Música Chicos estoy asustadisimo Ha venido mi amigo Mago a visitar la ciudad Que tenéis el video en la descripción Y ahora mismo también en pantalla Y es que ha pasado algo increíble Mago no me lo puedo creer ¿Quién es ese de ahí? ¿Qué es eso? Esa es Pibi, es una chica Una pibita, se llama Pibi Pankri y va allá donde va Glitchea todo y consigue Las construcciones y todo Si hombre, en serio No se si va a acabar con la ciudad pero cada vez que ha venido La nuestra han pasado cosas, ha destruido casas Y el pueblo entero Pankri Ay tengo miedo, tengo miedo Mago, tengo miedo Pero se como quitarme el miedo Mago Como Pankri Poniendo el reto de like, ponmelo Venga, dámelo Todo el mundo que esté viendo ahora mismo este video tiene que reventar el botón de like Tiene que suscribirse a este canal y tiene que comentar La palabra Pibi Para que acabemos con todas las pibis que han aparecido aquí Pues chicas ya lo he escuchado Para más diversión y comentar la palabra Pibi Ay mi madre, tengo miedo Esto es horrible Pero tienen cara de ser buena gente, ¿no? Hola No lo sé A veces es buena gente pero ahora sí Cuidado Corre, 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 corre Vamos a casa, vamos a casa Vale, vale, vale Vale, tengo una idea Tengo una idea Mago, sé que podemos hacer Pegarles Uy, pasa, perdón Vaya, no pasarán, amigo Ya voy a por la puerta yo Te he dejado ahí, te he matado, tío No sé cuánto Mira, también tengo aquí barricadas Mira, toma Pues igual nos vienen bien las barricadas, amigo O si no, ¿sabes cómo lo puedo matar? Vale ¿Cómo, amigo? ¿Lo puedo matar? Bueno, no, mejor no Porque tenía Tenía el clarinete Pero no sé dónde Dónde está De verdad Te ibas a matar Mira, mira, mira El clarinete Mira, lo mato, le hago Y lo mato Oye, oye Vamos a probarlo si quieres ¿Tú crees? A ver si funciona Mira, me quito las espadas Y vamos a tocar Solo A lo mejor se vuelve en pacífica Ábreme, ábreme la puerta Ábreme la puerta ¿Dónde está? Le reviento ¡Pibi! Bueno, sí, por ahí, por ahí también Por ahí también hay ¡Pibi! ¿Dónde está? ¡Pibi! Que te reviento No, que le revientas No, Pankri Tienes que decirle Que te gusta Que las quieres mucho Y que son muy majas Ah, Pibi, os quiero Sois súper majas Claro, ¿por qué? Hola A ver Oye, no, no me dicen nada Mira ¡Ah, me pegan! No, no, no Tócale, tócale, Pankri Tócale No, no, no No funciona No funciona, Pankri Creo que no está funcionando, ¿eh? No funciona No, lo siento, Pibi Eres tú o yo Te tenemos que matar Hay que matarla Hay que matarla Vale Eh, mago Ve por detrás Voy a intentar acabar esto Ve por detrás Y mira a ver si hay alguna más Vale, vale Voy a investigar por ahí Vale, voy ¡Uh! Fuera, 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 fuera Dios, Dios, Dios ¿Cómo meten? ¿Cómo meten? Por favor Por favor Si son súper chiquitas Ay, mi madre Ay, mi madre Es que hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas Las cosas desconocidas Vale, ve Fuera De aquí Fuera también Mago, ¿cómo vas? Pankri, Pankri, Pankri Dime Que me he encontrado con un ejército de pibis aquí Sí, sí, hombre Vale Vale, espera Acabo con estas Vale Hay muchísimas ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Me han seguido solo dos Pero por allí detrás hay más, ¿eh? Vale, vale, vale Acabamos con estas Acabamos con estas Dale, dale, dale Madre mía, madre mía No necesitan Buah, chaval Por aquí, por aquí detrás, Pankri Me han seguido todas estas Son un montón Son un montón Vale, 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 vale Dale, dale, Pankri, dale O sea, si me golpean, me glitchean No me glitchearan las pelotas, ¿no? Porque me ganan No lo sé Hay veces que te glitchean Y hay veces que no Eso es muy raro, Pankri Porque no lo hacen a posta Ah, vale Que no lo hacen queriendo No, no lo hacen queriendo las pobrecitas A ver, normalmente es pacífica, pibi Pero se ve que ahora, pues yo que sé Le ha consumido el glitch No lo sé Oye, está agresiva, está agresiva Fuera, 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 fuera Bueno, pues luego vamos a Luego protegemos la casa, ¿eh? Por favor Vale, vale Lo que tú me digas, Pankri Yo te ayudo a lo que sea Claro que sí, lo siento Creo que ha sido culpa mía, ¿eh? Me han perseguido Ay, mi madre, ay, mi madre Qué mal, qué mal, qué mal Estoy sudando y todo, ¿eh? Me está sudando el gorro Se está sudando Pero vamos, el gorro entero Vale, pues vamos a casa, Mago Y vamos a protegerlo Vale, vale, perfecto Es que mira, tenemos las barricadas ahí Así que vamos a poner las barricadas Y vamos a cubrir Y nos vamos a proteger de pibis Sí, no vaya a ser que venga otro ejército O lo que sea Y te reviente la casa, Pankri Es que lo paso fatal, ¿eh? Yo lo paso muy mal Oye, me gusta que vaya ahí con dos espadas Como imponiendo, ¿no? Me gusta, ¿eh? Voy potente Mira, 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 mira Toma Sí, sí, vas bien, ¿eh? Vas bien Vas ahí, chachipistachi Vale, eh... Agarra... Bueno, agarra lo que queda Están ahí Lo tienes ahí Vale, pillo aquí las barricadas ¿Ok? Las ponemos en todas las ventanas No, es que madre mía, claro Tú tienes un montón de ventanas, Pankri La verdad, no sé Es que me gusta... Me gusta estar... La iluminación y el dinero, amigo Porque para tener esta casa con tantas ventanas Ya, pero, Mago Es que me gusta estar iluminado ¡Oh! Referencia Me gusta, me gusta, me gusta Poner en los comentarios Si entendisteis la referencia, amigos Like si queréis que vuelvan los iluminados Complicado, complicado, complicado Ay, qué bien, tío Qué me gusta a mí estas cosas Bueno, va Vamos a poner esto por acá Vamos a poner por acá también Eh... ¿Tú dónde estás cubriendo? Cubre un poco por abajo Que hay alguna ventaja por... Uy, ventaja Ventanas Por... Por debajo Voy a ver si por abajo puedo... Puedo ponerlas Pero está... Es que está muy alta la ventana Si hay alguna Hombre, pero sí que puedes Hombre, mago Eres mago, ¿no? Sí, se puede, se puede Soy mago, soy mago Mira, mira, mira La pongo por aquí Yo, 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 loco Ahí, ahí El mago constructor Es que sí Ahí nos llega Vale, y abajo del todo Sí que no hay ya No quedan ventanas, ¿no? Bueno, no, no Creo que no Vale, aquí sí me deja Y aquí no me deja Aquí cosa más rara Bueno, da igual Protegemos aquí Protegemos aquí Vale, o sea, yo Yo creo que veo Casi todo protegido Las puertas también, ¿eh? Muy importante Ah, las puertas también No, pero las puertas Quedan a la calle O sea, estamos Vale, vale, claro Las que dan a las terrazas Y eso Y ya está Bueno, esta no Eh... Mago Sal, por favor Voy a revisar Sal a comprobar Que esté... Que no haya ningún... Uy, me pesa Vale, voy a mirar Voy a mirar Quieres que mire si no hay pibis en la costa, ¿no? Efectivamente Si no hay pibis en la costa Hay que tener... Vale, voy Hay que tener mucho cuidado Aquí también faltan Vale, no, no veo nada, Pancry No... Está todo correcto, ¿eh? Está todo correcto No creo que haya por los alrededores ni nada Bueno, no he mirado muchísimo, pero... Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde has mirado? Eh... Por aquí, Pancry Pero... Pero... Mira, Pancry ha empezado Pues sí que ha empezado ¿Pero esto qué es? Esto es... Es el glitch Pancry, es el glitch Mira que esto es el glitch Eh... Estamos en un problema O sea, guau, mira cómo... Se ha glitcheado esto y todo Guau Sí, se ha glitcheado el suelo Ha cambiado Hace cosas muy raras, Pancry Eh... Creo que se avecinan... Se avecinan cosas Mago, se avecinan cosas Vamos a meternos dentro ya Vamos Vamos para dentro Vamos para dentro, Pancry Es que ha cambiado... ¿Ha cambiado hasta la puerta, tío? O era desde... Pancry ¿Qué es eso? Pancry Es un tsunami de glitch ¡Ah! Que se ha glitcheado la puerta y todo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pancry, no, cuidado Que ha entrado también dentro de casa ¡Ay, ay, ay! Por aquí, por aquí ¡Cosa, por aquí! ¡Uf! 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 ¿De dónde ha entrado? ¡Pero si hemos puesto la barrera! No lo sé, Pancry No lo sé, pero tenemos... ¡Uf! Menos mal que ha llegado solo hasta aquí ¿Qué hacemos? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué malo estoy pasando! Estoy sudando y todo Vale, eh... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué... Esto es muy peligroso? Eh, mago Tenemos que intentar ir para arriba ¿Cómo vamos? Para arriba, sí ¿Cómo vamos? ¿Ariba? Pero... ¿Y cómo vamos a ir por arriba, Pancry? Mago, nos intentamos meter en el glitch No, no, no Yo no lo veo buena idea, eh Mago, voy a ver... No lo veo buena idea No sé si por aquí arriba podremos subir o algo A ver, mira, a ver, mira, a ver ¡Uf! ¡Rompe ahí! Es que no sé si aquí hay agua Hay agua, hay agua Es que sí, hay... Bueno Hay agua por... No, pero... Sí, hay agua por todos lados Hay agua glitcheada, Pancry Creo que es agua glitcheada esto, eh Es que se ha colado, tío Es que como... Al estar glitcheado No me lo puedo creer El agua se ha glitcheado, Pancry Son las tuberías Están ahora No bebas agua del grifo, eh No, no, no No abras el grifo que capaz Hoy va Eh... No lo sé A ver, el agua del váter No, el agua del váter Igual también está glitcheada Ah, no, esto también, esto también Esto también Bien, bien, bien Me gusta Vale, vale, menos mal, menos mal No he llegado a las tuberías Vale, eh... Pero, mago, tenemos... Uf... Vale, vamos a intentar por abajo Tenemos un problema muy gordo Pancry, ¿qué hacemos? Es que tampoco, tío Tampoco Tenemos que salir arriba Tenemos que salir arriba Eh... Tengo una idea ¡Mago! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Confío en ti ¿Tienes alguna esponja? Tengo esto, Pancry Los barcos también vales Pero alguna esponja ¿Una esponja? ¿Una esponja? Sí, una esponja Vale, no, eso es tierra No, no, no Dame un segundo Que la tengo por aquí metida Me parece A ver, un segundo Sí, esponjita Vale, vale Dame un montón, dame un montón ¿Quieres un montón de esponjas? Quiero un montón de esponjas Dame, dame, dame Pilla, pilla, pilla Tampoco tengo demasiadas Bueno, pilla tú esas Desaparecen, es increíble Vale A ver ¡Oh! ¡Uh! Vale, por aquí ¡Funciona! ¡Absorbe el glitch! Absorbe, vale, bien Acércate, acércate ¡Corre! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! ¿Por aquí? Cuidado, Pancry Es que tenemos que pillar ¿De dónde sale? Cuidado Tengo que pillar ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, Pancry Que no te toque, eh ¡Ah! 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 Vale, lo tenemos, lo tenemos Vale ¿De dónde? ¿Pero de dónde ha salido? No lo sé Pero de aquí Que es como que Ha atravesado la casa Es que el glitch Hace cosas muy raras, Pancry La verdad es que me acabo De quedar loco, eh Vale, aquí también hay Pero es que de dónde sale No sé, de verdad Si está Si está quitado No lo sé No lo entiendo, Pancry Pero El glitch es que no tiene Mucha explicación, eh ¡Uh! ¡Corre, pon, pon, pon! ¡Ay! Vale, vale, vale Pon más, pon más Vale, vale Lo tenemos, Pancry ¡Ah! ¡Uh, uh! Mira, que no te toque, que no te toque No, 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 no Se estaba todo aquí cerrado No lo entiendo Esto me ha descuadrado Vale, pero ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de aquí? Vale Nos hemos quedado atrapados Eh, mira, a ver Eh, vamos a aguantar unos segundos Mago ¿Estás preparado? Prepara los barcos Esto es muy importante Prepara los barcos Vale, vale Los preparo, los preparo Es más Ponlo Ponme uno Ponme uno ahí A ver si eso va para arriba ¡Ah! ¡Va para! ¡Eh! ¡He salido! ¡Me va, Pancry! ¡Uh! ¡Me va, Pancry! No puedo creer He salido, he logrado salir ¡Wow! Buena, buena, Pancry Ha cambiado todo Vale, vale ¡Wow! Estoy flipando, tío Estoy flipando con esto ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pancry? ¡Madre mía! Estamos sobre el glitch Esto es muy peligroso, ¿eh? Pero, mago ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Madre mía Ha inundado todo esto ¿Te imaginas, mago? Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Te imaginas, mago, que encima de este tsunami hay otro tsunami? ¿Cómo? ¿Tú te imaginas eso? ¿Crees que puede pasar eso? Bueno, con el glitch nunca se sabe, ¿eh? Eso sería el glitch del glitch, chaval No lo sé, no lo sé Pero igual Ven por aquí, Pancry Vamos a echar un ojo por los alrededores Estamos nadando sobre glitch, tío Estamos en el glitch Y lleva cuidado porque, no sé Hay veces que como que lo tocas y te glitcheas Y otras veces que no Es que funciona muy raro esto, ¿eh? Es lo que, lo que, lo que significa un glitch, ¿no? Como, un glitch es como un bug, ¿no? Como un fallo Sí, es como un bug Como que pasan cosas raras Que hace, sí, que buguea Que hace que falle las cosas alrededor Sí, sí, sí Yo, pero yo me estoy quedando pero loco, ¿eh? Mago, pero loco Dios, es que mira Se ha llenado todo esto de glitch Eh, Pancry Es una Pancry Puede ser Pues sí que puede pasar ¡Pancry, cuidado, Pancry! Puede pasar de tsunami sobre tsunami Es que esto es increíble ¿Qué hacemos? Eh, Mago Creo O igual Creo que tenemos Vamos a intentar ir encima del hotel Y nos quedamos ahí Hasta que pase esto O igual Que se me está glitcheando esto Cuidado, cuidado Que se me glitche el barco a mí también Vale Mago, vamos a meternos en la ola En la ola A ver Pero, ¿estás seguro, amigo? No veo 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 Creo que me ha afectado Pancry un poco ¿Estás bien? Ay, mi madre Ay, mi madre Es horrible Vamos a intentar subir aquí ¡Uh! ¡Ah! ¡Madre mía! Vale, creo que ya estoy bien, Pancry ¡Buah! ¡Qué mal! Bueno Aquí, al menos lo de la piscina estará bien Pan, 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 no, me encuentro ¡Ay! ¡Voy! ¡Vaya! ¡No, mago! ¡No! Ay, mi madre Si es que está todo glitcheado Esto es horrible Ay Pues chicos Pues nada Pues queda aquí esperar a que A que se pase Porque, bueno Yo al menos he sobrevivido A su navidad de glitche Pero no F por mago, chicos Tien, su navidad de glitche ¡No! ¡No lo va a hacer Y smoking ¡No!